Capítulo 22, verso 14 y 15, que dice, He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se desconjuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis extrañas, como un tiesto seco mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladal. Y me has puesto en el polvo de la muerte. Finalmente, recordamos que en el caso de Jesús, como dije, la última vez que había comido o bebido algo fue la noche anterior. Dice que la palabra de Jesús con relación a su ser de la cruz fue también cumplimiento de la profecía hecha respecto a su persona. Que eso lo podemos ver en el Salmo 69, verso 21, que dice, Me pusieron además hiel por comida, y en mi ser dieron a beber vinagre. ¡Wow! Eso tenía que andar de él. Cuando uno está que no ha bebido alimento, los labios se le empiezan a rajar, ¿verdad? Imagínate, vinagre, el ardor. Pero tuvo que ser así, para que se cumpliese esa profecía. ¡Jaleluya! Dice que tal como fue profetizado cuando Jesús clamó que tenía cel, la Escritura dice que cerca del lugar había una vasija con vinagre, la cual uno de los soldados mojando en ella una esponja la acercó a los labios de Jesús. Eso se encuentra en San Juan 19, 29. Que dice, y estaba allí una vasija llena de vinagre, entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en suiposos, se la acercaron en la boca. El vinagre era utilizado para que morir los que eran crucificados de forma más rápida, la vez que mitigaban los dolores de crucificación. Podemos ver que todos nosotros tenemos necesidad y parecemos de ser en lo físico natural, pero también tenemos una sed espiritual, que solamente Jesús puede saciar. ¡Aleluya! Esto lo podemos ver en el Evangelio de San Juan capítulo 4, que nos narra una historia de la mujer samaritana. Que dice, y estaba allí el pozo de Jacob, entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, empezamos en el verso 6, voy a leer hasta el 14 bien rapidito. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, pues tus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber? Que soy mujer samaritana, porque judíos y samaritanas no se tratan entre sí. Respondiendo Jesús, y le dijo, si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías, y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tiene con qué sacarla, y el pozo es hondo, ¿de dónde pues tiene el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiera de esta agua, volverá a tener cel. Mas el que bebiera del agua que yo le daré, no tendrá cel jamás, sino que el agua que yo le daré, será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Aleluya, gloria a tu santo nombre, Señor, santo tú eres. Qué bonito es eso, que mientras él estaba en la cruz, él tenía cel, para que nosotros no tuvieramos cel. Los que lo buscamos, y lo buscamos en espíritu y en verdad, dice que cuando buscamos y bebemos de Jesús, en el espíritu, él saciará nuestra cel. Con ríos de agua viva que fluirán dentro de nosotros. Aleluya, gloria a tu santo nombre, te alabamos y glorificamos. En el Evangelio de San Juan, capítulo 7, verso 37, nos dice, En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo, Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Jesús es nuestra fuente de agua, que salta dentro de nosotros para la vida eterna. La sed que sufrió Jesús fue para que nosotros nunca jamás tengamos sed. Dice que también podemos ver que el pueblo de Israel tenía sed cuando andaban en el desierto. Ellos tuvieron 40 días, 40 noches, dando vueltas en el desierto. Tenían necesidades, hambre, sed. Pero el Señor le mandó maná del cielo y le dijo a Moisés que usara la vara cuando llegaron a la peña de Oreb. Le dijo, dale a la peña. Y Moisés fue obediente y salió agua. Y ellos pudieron saciar y tomar de esa agua. Aleluya. Esa piedra tipifica a Jesús. Aleluya. Gloria a tu santo nombre. Pero el pueblo de Israel, no importaba cuánto el Señor lo bendecía, cuánto el Señor le daba. Ellos seguían murmurando. Seguían pidiendo más. Seguían clamando más. Llegó otro momento donde ellos tenían sed nuevamente. Y iban donde Moisés. Moisés iba delante del Señor. Señor, mira que me van a pedrear. Me van a matar. A largo. Señor le dijo, ve de nuevo la piedra. Esta vez no le dé. Solamente háblale. Pero ¿qué hizo Moisés? Él no escuchó. Él no fue obediente. Esta vez, él le cogió la vara. Y le dio dos veces a la piedra. Y brotó agua. Pero por eso, esa desobediencia. Él ni el pueblo que estaba allí. Pudieron entrar a la tierra prometida. Porque como dije, esa roca tipifica a Jesucristo. Y Jesucristo fue crucificado una sola vez. Fue pegado una sola vez y para siempre. Si tenemos ser, vamos donde Él. Si tenemos necesidades, vamos donde Él ahora. Ahora no le tenemos que pegar a ninguna piedra. Porque Él ya fue pegado. Ya esa piedra fue crucificada. Ya esa piedra. Poderoso Dios. Subió. Resurrected. Ya esa piedra. Ya no está en la cruz. Ahora solamente le tenemos que hablar. No pegarle. Hablarle solamente. Como el Señor le dijo a Moisés. Y Él saciará nuestras necesidades. Aleluya. Porque Jesús es la piedra angular. Que es fuente de agua viva. Gloria a tu nombre. Ya esa fuente fue golpeada una vez en la cruz del Calvario. Como le dije. Ahora solamente tenemos que ir y hablar con Él. Y termino con este verso. Para ir a la palabra número 6. En San Juan capítulo 6. Verso 35 nos dice. Jesús les dijo. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene. Nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree. No tendrá ser jamás. Él saciará esa ser. Él saciará todas nuestras necesidades. Necesidades. Aleluya. Hay dos pasos ahí. Si lo leemos bien. El que a mí viene. Eso primero hay que ir donde Él. Nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree. No tendrá ser jamás. Eso tenemos que venir. Ir donde Él. Y también tenemos que creer en Él. Se oye como Romanos 10.9 al 10. Que si lo creemos. Con nuestra mente. Y lo confesamos con nuestro corazón. Seremos salvos. Eso en este verso. Si venemos donde Él. Nunca tendremos hambre. Y el que en mí cree. No tendrá. Ser jamás. Aleluya. Dios es bueno. Dios es maravilloso. Aleluya. Le doy gracias Señor. Por todo lo que Tú hiciste. Por cada uno de nosotros Señor. Porque aunque nosotros no lo merecían. Señor. Tú lo hiciste por nosotros Señor. Tú lo hiciste por nosotros. Y a veces nosotros. Tan ingratos que somos. Que. Cabeziduro. Queremos seguir haciendo. Lo que estamos haciendo. En vez de seguirte. Y hacer lo que. Tú has mandado Señor. Aleluya. Porque. La sexta palabra. Es una palabra de cumplimiento. El Señor cumplió. Lo que Él. Vino a este mundo a hacer. Gloria. A tu santo nombre. Estamos cumpliendo nosotros. Estamos cumpliendo nosotros. Jesús lo cumplió. Jesús. Jesús lo cumplió. Pudo hacer. Pudo decir. Esa palabra. Consumado es. Antes de Él. Inclinar su cabeza. Podrían hacer nosotros. Lo mismo. Podríamos decir. Ya cumplimos aquí. En esta tierra. Lo que el Señor. Me ha mandado a hacer. Ya he hecho. Lo que. Señor. Tú me ha mandado a hacer. Los dejo con ese pensamiento. Antes de empezar. Para que mediten en su casa. Porque solamente la contestación. Está en cada uno de nosotros. Nosotros somos los que podemos. Contestar esa pregunta. Si nosotros. Hicimos lo que teníamos que hacer. En esta tierra. Jesús lo pudo decir. Porque Él lo hizo. Y lo hizo hasta el final. Y lo hizo por amor. Lo hizo porque Él amó. A cada uno de nosotros. Esa es la palabra que Él nos amó. Antes de la fundación del mundo. Él nos conocía. Antes. De que nosotros. Fuéramos formados. En el vientre. De nuestra madre. Palabra también dice. Que el embrión. Vio sus ojos. Quiere decir. Que cuando nosotros. Eramos embriones. Vimos sus ojos. Que precioso es eso. Aleluya. Y Él conociéndolo. Desde el principio. Sabía que la única manera. Que nosotros. Podíamos estar libres. La única manera. Que nosotros. Podíamos tener la vida eterna. Estar con Él. En los cielos. Es. Él. Despojándose. De su gloria. Bajando a este mundo. Como hombre. Haciéndose hombre. Y muriendo en la cruz. Por cada uno de nosotros. Aleluya. Y esa palabra. Se encuentra en el Evangelio San Juan. Capítulo 19. Verso 30. Como le dije. La sexta palabra. Una palabra de cumplimiento. Y lea así. Cuando Jesús. Hubo tomado el vinagre. Dijo. Consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza. Entregó el espíritu. En esta sexta palabra. Jesús sigue haciendo. De su muerte. Una oración. Él sigue continuamente. Todavía hablando con su Padre. Pasando todo lo que la pasó. Él nunca se desconectó de su Padre. Solamente en ese momento. Que se echó todo el pecado. Pero Él seguía hablándole a su Padre. Aleluya. Haciendo de su muerte en oración. Un acto de infinito amor. Con su inminente muerte. Libremente asumida. Porque Él asumió libremente. Fue su voluntad de bajar. Nadie lo obligó. Él vino voluntariamente. Por cada uno de nosotros. El Hijo de Dios. Cumple hasta el fin. De la misión. Que había recibido del Padre. Y Jesús termina. Ese diálogo constante. Que había mantenido con el Padre. Durante toda su vida. Porque podemos ver. En las escrituras. Que Él se separaba. Y se iba para el monte oral. Esto era algo de todos los días. Él no lo hacía nada más una sola vez. Porque si leemos continuamente. Él iba igual con el Padre. Le decía a los discípulos. Vete tú. Que yo me quedo. En el. En el jardín de Gesemaní. Tú orando. Antes que pasara. Mientras tanto. Él siguió orando. Y hablando con su Padre. Y haciendo todavía. Milagro. Habla. A través de todo su camino. Y trayectoria. En esa cruz. Aleluya. Pero aquí vemos. Que Jesús abre su boca. Otra vez. Para pronunciar. La palabra de victoria. Consumado. Es. Es una palabra de victoria. Es una palabra donde él dijo. Ya. Hecho. Está. Padre. Mi trabajo aquí en esta tierra. Se ha cumplido. Yo fui obediente. Hice lo que tú me mandaste a hacer. Aquí en este mundo. Aquí en esta tierra. Gloria. Gloria a tu santo nombre. Consumado. Es. Fue una misión dura. Pero Jesús la cumplió. El ser humano. Ha sido rescatado. Y devuelto. A la vida. Aleluya. No sé cuántos están contentos por eso. Pero fuimos rescatados. Y a través de eso. Ahora tenemos vida eterna. Pero esa vida eterna. Es para los que lo buscan. Para los que lo aceptan. Para los que le siguen. Para los que son obedientes. En esta tierra. Aleluya. Para los que se arrepienten. Para los que lo aceptan. Y para los que hacen. La voluntad del Padre. Así como Jesús hizo la voluntad del Padre. Así mismito tenemos que hacer la voluntad del Padre nosotros. Si el Señor nos llama a evangelizar. Entonces. A evangelizar. Si el Señor nos llama a predicar. Pues a predicar. Si el Señor nos manda a cantar. Pues a cantar. Si el Señor nos llama a limpiar la iglesia. O limpiar el toilet. Pues a limpiar la iglesia. A limpiar el toilet. No importa cual sea la tarea. No hay una tarea más grande. Ni más pequeña. Todas esas tareas son para el reino de Dios. Y nosotros tenemos que ser obedientes. Igual que Jesús. Aquí en esta palabra. Podemos ver la obediencia. Que Jesús tenía hacia el Padre. Aleluya. Y así. Minto. Tenemos que ser nosotros. A través de eso. El precio del pecado del mundo. Había sido pagado. El Cordero de Dios había sido inmolado. Y Jesús pagó nuestros pecados. Todo lo que Jesús pasó. Hasta la hora de su muerte. Fue para cumplir. Con las profecías escritas. Hasta la hora. Tiene que ser. Específica. Yo no sé cuánto habían estudiado eso. Pero. Mientras yo estaba hoy. Buscando. Escudriñando. Y metiéndome en la palabra. Hasta la hora. Dice que era la hora novena. Que viene siendo. Las tres de la tarde. Era a esa hora. Por una razón. Y esa razón es. En tiempos de Moisés. Dios ordenó matar un cordero sin mancha. Con su sangre. Los judíos tendrían que marcar las puertas de la casa. Para que cuando el ángel de la muerte viera la sangre del cordero. Pasara de largo. Esto es. Esto se llama. La Pascua. Pascua judíos. Eso pasó. Para esa temporada. Dice. Que aquel cordero. Debía ser inmolado. El día catorce. Del mes. Nizán. El mes. Nizán. Es en el calendario. Hebreo. Viene siendo. De marzo. Abril. Tiene también treinta días. Y dice. Que entre las dos. Tardes. Y eso se puede encontrar en el libro de Éxodo. Capítulo doce. Verso seis. Que dice. Y lo guardaréis. Hasta el día catorce del mes. De este mes. Y lo inmolará. Toda la congregación del pueblo de Israel. Entre las dos. Tardes. Levítico veintitrés cinco. Lo dice de esta manera. Y en el mes primero. A las catorce del mes. Entre las dos tardes. Pascua es. De Jehová. Entonces. Si estudiamos. Que quieren decir con eso. De las dos tardes. Dice. La primera tarde judía. Era de la hora sexta. A la novena. Vienen siendo. Del doce del mediodía. A tres de la tarde. Porque. Los judíos. Tienen las veinticuatro horas. Como nosotros. Pero el día se divide. De las seis de la tarde. Cuando cae el sol. A las seis de la mañana. Que es cuando el sol. Eso quiere decir. De seis de la mañana. A seis de la tarde. Es durante el día. El seis de la noche. A seis de la mañana. Es de noche. Eso cuando empiezan a contar. Empiezan a contar. Dende las seis. Si es de día. Pues desde las seis de la mañana. Si vemos. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Una. Dos. Tres. La hora novena. Era las tres de la tarde. Que hasta la hora. Tenía que ser específica. Aleluya. Y la segunda. Era desde la hora novena. A la duodécima. Que quería decir. Que era de las tres de la tarde. A las seis de la tarde. Eso ya sabemos. La hora. Y sabemos. Que Jesús es el cordero. El mismo Juan el Bautista. Viendo a Jesús. Le dijo. Él es el cordero de Dios. Eso se encuentra en San Juan. Capítulo 1. Verso 36. Que dice. Mirando a Jesús. Que andaba por allí. Dijo. He aquí el cordero de Dios. La razón era porque Jesús. Venía a morir. Como los corderos. Que morían. A la. En la. Pascua judía. En esa temporada. Para que todo. Se cumpliera. Al pie de la letra. El cordero de Dios. Debía morir. Entre las dos tardes. Quiere decir. Desde la hora novena. Tal como lo hacían. Con aquellos corderos. De la Pascua judía. Y de alguna manera. La muerte de aquellos corderos. Representan a aquel cordero perfecto. Que murió. Y ofreció. Su sangre. Por el mundo entero. Sólo tuvo que morir. En la hora novena. Que era las tres de la tarde. Y si vemos. Cuando empecé. La cuarta palabra. El desemparo. Pasó. Más o menos. A la hora novena. Era para que se hiciera perfecto. Porque él vino. Y tomó el lugar. De ese cordero. Y si la escritura. Decía. Que ellos tenían. Que matar. A ese cordero. A morir. A ese cordero. A tal hora. A tal día. Pues así. Mi mito. Cayó. Cayó. En tiempo de Pascua. Y cayó. Bajo la tierra. A novena hora. Aleluya. Todo lo que está escrito. Y todo lo que él hizo. Lo hizo con un propósito. Y ese propósito. Tuvo que ser perfecto. A cada detalle. Para que se cumpliesen. Las profecías. Aleluya. Jesús dice. Mientras oraba a su padre. En San Juan. Capítulo 17. 4. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste. Que hiciese. Eso es cuando él estaba orando. Antes que se lo llevara. La palabra consumado es. Quiere decir. Él se graduó. Él triunfó. Él recibió su diploma. Jesús acabó la obra que Dios le había encomendado. Acabó la carrera. Ahora en lugar de una corona de espina. Recibirá su corona. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Porque llegó a la meta y alcanzó la victoria. Y se pondrá su corona nuevamente. Porque ahora es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Gloria a tu santo nombre. Ya. Solo nos queda aceptar su redención. Dejarnos bañar. Por su amor. Y seguir sus huellas. Ya le hizo lo que él tenía que hacer. Ahora nosotros tenemos que dejarnos. Guiar. Dejarnos ser llevados. Por este camino. Aleluya. Gloria a tu santo nombre. Una de las muchas maneras que ha descrito el trayectorio de la vida cristiana. Ha sido como una carrera. El apóstol Pablo en el libro de los corintios. Y también se encuentra en el libro de los hebreos. No se sabe de quien escribió ese libro. De los hebreos. Creen que fue Pablo por la forma que se escribieron. Porque eran similares a todas las otras cartas. Pero no estaban seguros. Pero lo importante es que está ahí. Y fue dicho. Y fue inspirado por el Señor. Inspirado por Pablo. Inspirado por otro. Pero fue escrito. En primera corintio. Capítulo 9. 24 y 25. Dice. No sabéis que los que corren en el estadio. Todos a la verdad corren. Pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que los obtengáis. El 25 dice. Todo aquel que lucha. De todos se abstienen. Ellos a la verdad. Para recibir una corona corruptible. Pero nosotros una incorruptible. En el libro de hebreos 12. Capítulo 12. Versos 1 y 2. Ya estoy casi terminando. Dice. Por tanto nosotros también. Teniendo un terredor. Nuestro tan grande nube de testigo. Despojémonos de todo peso y de pecado. Que nos asedia. Y corramos con paciencia. La carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús. El autor y consumador. De la fe. El cual por el gozo. Puesto delante de él. Sufrió la cruz. Menospreciando el oprobio. Y se sentó a la diestra. Del torno de Dios. Santiago 1. 12. Dice también. Bienaventurado el varón. Que soporta la tentación. Porque cuando haya resistido la prueba. Recibirá la corona de vida. Que Dios ha prometido. A los que. Les aman. Socorran esta carrera. Con paciencia. Aquí no estamos corriendo. Para decir. Yo le gané a fulano. O yo le gané a aquel. O yo fui el más rápido. No. Esta es una carrera. Al llegar al final. Y mientras estamos caminando. En esta carrera. Si vemos que nuestro hermano. Ya no puede. Paramos y ayúdenlo. Y que él siga hacia adelante. Tenemos que correr. Esta carrera. Con paciencia. Sabiendo que al final. Vamos a recibir. Nuestra. Premio. Nuestra corona. De la vida. Aleluya. Y cuando lleguemos a ese día. Entonces nosotros. Podemos decir. Consumado es. Yo terminé mi carrera. He llegado aquí. He hecho lo que mi padre. Me dijo que hiciera. Puse a Jesús. Mi hermano. Como ejemplo. Y yo pude llegar. Y pude hacerlo.